Minuto de noticias La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el Fondo Monetario Internacional pide un ajuste que el gobierno nacional no está dispuesto a aplicar y afirmó que la negociación es con el staff del FMI y no con Estados Unidos. Afirman que los casos de coronavirus pediátrico aumentan a la par de la curva epidemiológica. La AFIP desplegó espacios móviles de atención en más de 20 destinos turísticos durante el verano. Abren más centros de testeos en Mar del Plata por la gran demanda de turistas y vecinos de la ciudad. El argentino Lucio Álvarez volvió al podio de autos tras ingresar tercero en la quinta etapa del Rally Dakar. Lionel Messi se reincorporó al plantel del Paris Saint-Germain luego de ser positivo de COVID-19, pero se entrenó de manera diferenciada del grupo. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.